Hola, buenas a todos. Vamos a continuar con más F3 y como podréis escuchar, o más bien todo lo contrario, como no podréis escuchar, no está Juan Pedro aquí, así que tendremos que volar solos, como antaño, sin Juan Pedro. La furcia me abandona en cuanto le dejo de ofrecer DLCs, pero bueno, como dijo, me parece que para el final del juego, a ser posible, haré que vuelva, así que lo que voy a hacer esta tarde yo es rusear, voy a intentar jugar lo máximo que pueda hoy al juego, una sesión de grabación así gorda, a ver si avanzo y puedo tener a Juan Pedro aquí lo antes posible. Bueno, lo que iba. Hay que avanzar con la historia. Hicimos cosas a Saris, nos encontramos a... ¿Cómo se llame? Azul. Samara. Nos encontramos a Samara. Bien, estoy volviendo con el comentario de calidad y no sé qué... No, en serio, no sé qué más había que hacer. ¿Debería volver a la ciudadela para hablar con la consejera? Oh, Dios. Tan pronto vamos a tener que utilizar el diario para ver dónde estamos. Eh... Ni siquiera se llama diario, se llama datos por algún motivo. Dios, todas las misiones secundarias que hay por aquí. ¿Pero ir a Tessia? Tendré que ir a Tessia, supongo. Ahora, ¿dónde está Tessia? Ni puta idea. Vamos a continuar con la historia del Mass Effect después de los DLCs, aunque... Puede ser que tenga que hacer otro vídeo extra, entre comillas, como el anterior, en el que tenga que ver más conversaciones que no he podido ver hasta ahora, porque, o bien, no tengo a la gente... No tengo a la gente necesaria. O sea, aún hay gente que me falta del Mass Effect 2 que no ha aparecido por el motivo que sea. Supongo que por cosas de la historia. ¿Localizar el artefacto secreto será la misión de la historia o no? Porque hablaban algo de un artefacto, pero también... Esa misión me suena, que lleva ahí bastante tiempo. Vamos a probar. Debería ser en Tessia, entre comillas. Eso, probablemente hay algún otro vídeo más del DLC de la Ciudadela con más conversaciones estúpidas con la gente... Tessia, vale, mira, he acertado. Y ahora vamos a cabrear a los Segadores. No parecen estar en esta... ¿Por qué demonios no han venido todavía a este sistema, a los Segadores? Bueno, está bastante cerca de la Ciudadela. La Ciudadela todavía no han llegado, tiene más o menos sentido. Y no me extraña que las Asari descubrieran la Ciudadela, porque están al jodido lado. Eso no es ningún logro. Eso es casualidad. O sea que sí que hay Segadores. ¿Qué es el templo? ¿Puedes elevar a los Ciudadanos? ¡Negativo! Todos los canales están escrambrados por el espectro. La misión se ve muy mal. Esto es demasiado importante. ¿Es ahora o nunca? Shepard, esa es mi casa ahí. ¡Tengo que ir! Quiero el protagonismo. Ah, tiene que venir obligatoriamente, claro. Me parece muy... ¿Era obligatorio llevar a Tali a la misión suya? Creo que no. No, espera, de hecho... No estoy seguro. Creo que en la misión de liberar al planeta de Tali, como hostias putas se llamara... No era obligatorio llevarla. Esta sí. ¿Por qué, estúpido juego, quieres darle tanto protagonismo a las azules? Voy a ver a Havik como la otra vez. Porque a Havik tampoco le gusta liar. Así por lo menos tengo confirmación, además. Tali ya la tengo en el... En el bote, yo creo. Tampoco la tengo que llevar mucho más. Tengo que llevar al resto de gente. A Edy no lo llevo una mierda. A Garrus también. Últimamente no lo llevo mucho, como estaba Rex. Aunque lo del DLC es del DLC y no cuenta para la historia. Así que no pasa demasiado. Yo voy a llevar a Havik porque Liara más Havik tienen combinación, yo creo. Siempre... Es un puñetero proteano y es Liara. O sea, que imagino que habrá conversaciones y cosas. A ver, los poderes... Os llevé a la última misión a vosotros dos. O sea, que deberéis tener los poderes puestos, ¿no? Yo tengo mi superpistola nueva, sí. Guay. Por ahora parece que sí. 43. Ay, se me ha olvidado otra vez mirar lo de los poderes. Cuando termine la misión, lo haré. Un punto, cero puntos. Vale, está todo hecho. Tengo que mirar lo de los poderes, a ver si por el último DLC me han dado algún poder de Rex o algo que esté cheto. Y podérmelo poner. ¿Tienes algo más sobre este artículo? Estas coordenadas que el consulador te ha dado son para el templo de Athene. Mi madre me llevó allí una vez. Es de varias mil años. Y por algún motivo, tiene financiación de la clasificada de gobierno. Parece que estamos en el camino correcto. ¿Qué si estamos demasiado tarde? Mis personas están muertos ahí. Uy, vamos a meter el dedo en la llaga con lo de la madre de Lyala. Recuerda a ese par que la mataste tú. ¿Venezia te llevó a este templo? Yo era solo una niña. Pensaba que era una lección de historia, pero ahora... Quizás hay más a eso. ¿Qué quieres decir? Tú no estabas en esa misión. Si hazle caso, es un protea. No sabe lo que se hace. Ya ha hecho esto antes. Uy, pero también se arrepiente. Tiene sentimientos. A ver si tengo que echar de la nave. No queremos gente con sentimientos aquí. Esto no puede estar sucediendo. Mi casa. No hay tiempo para morir. Estamos expuestos aquí. Vamos a ir. Eh, hola. No hace falta que grites. Estaba al lado. Ah, vale. Sección de ametralladora. Dios, desde los... Desde los turianos no teníamos ninguna. Hola, bruto. Joder. Ah, es que son varios brutos. Tengo que matar cascarones. De verdad. Oye, mirando una cina. Son cascarones. Los matamos cuerpo a cuerpo en mi pelotón. Tengo que bajarme y enseñaros cómo se hace. Son... Los brutos tienen sentido, pero cascarones... Lo que me encanta de esta escena... Tanta guerra y tanta hostia. Y la cesaria aquí defendiendo la última línea de defensa y eso. La absoluta falta de música ambiental para... 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 Para meterte en tensión. Qué bien. Hemos liberado al mundo en la batalla más anticlimática de la historia. Pero es ligeramente verde. ¿Me caes mejor? Pero nuestro perimetro está colapsando y estoy sacando a mi gente de aquí. Esto es importante. Necesitamos tu ayuda. Bueno, si no puedes darme una buena razón para quedarse, no estamos muriendo por un campo de rubble. Cuéntame más. Siempre es interesante. ¿Qué exactamente habías dicho de mí? Nada más tu nombre. Misión de detalles fueron clasificados. Lo que significa que moriré sin saber por qué. Ah... Ah, venga. Esto viene de los niveles más altos de tu gobierno. No pueden riscar una lección. Estar aquí morir tres a una vez es también risco. ¿Te deseas darnos una razón? Estamos después de un relicado dentro del templo. Es importante. ¿Eso es lo que es todo esto? Uno de nuestros puestos ha estado tratando de llegar a los científicos ahí, pero perdimos contacto. Son todas liara, macho. Estoy desgraciado, comandante. Si tu relicado ha durado este tiempo, puede esperar un poco más. He perdido de muchas personas hoy. Estoy sacando el resto de ellos. ¡No! Déjate de tocamientos, excusas baratas. Un guerrero de habilidad y habilidad. Están fuertes en tus genes. Pero has crecido de la guerra. Estás exhalado por la defensa. Y ahora te preocupes que no tienes la corredad para seguir. ¡Por la deudada! ¿Estás... Escúchale, sabe lo que se hace. Y sabes que lo sabes. ¿Lo ves? No lo confío. Este es el lieutenant Curran. Haga tus posiciones. Quiero un camino que se encuentra en el templo. ¿Altposte Tychus? Tenemos gente que viene a tu camino. Vamos a asegurar que la galaxia se sabe que la guerra fue una vez en Thessia. ¿Por qué seguías manteniendo la... ...la barrera cuando no había nadie? ¡Coño, pajaritos! Me encanta lo de que hayan tenido que... Lo de poner la barrera con energía biótica. En los viejos tiempos, y por eso hay que decir Mass Effect 1 y 2... ...cualquier Crogan lo había hecho en un momento así, ¿eh? Plonk. Lo levanta. Buen trabajo. Y... ...por... ...aquí vienen que decir aquí voy. Buenos días. ¡Qué cheta está la pistola! ¿Y a ti te toca morir a base de collejas? Perfecto. Buen trabajo, equipo. Vamos a continuar. Bueno, tengo que hacer unas explosiones bióticas con estos dos para fliparlo. Yo lo mato con pistolita. No se deja. ¿Esta vez por una vez? Ah, mira. Y esta vez por una vez parece que los proteanos... O sea, los proteanos... ...los... ...segadores se están tomando en serio. O sea... ...esto es un ataque de verdad, ¿no? Lo del resto de planetas. Que eran... ...cuatro zombies. Ahora tienen también, joder... ...enemigos... ...au, au, 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 au. Ligeramente mejores. Uy, ¿qué habrá sido de Cerberus? Últimamente no aparece. Joder, me bajan rápido los desgraciosos. Voy a tener que haberlo matado. Así no tengo nada de con quién tirarme. Oye, ¿me he puesto la armadura? No, no la llevo. No he llevado la armadura puesta, ya decía yo. Que me quitaban muy pronto el escudo. Igualgo falla. Mira, no, van, sí. Discúlpame un momento, señora. No me coja usted. No me cojas, en serio. Vale. Necesitaba el escudo. Nah, ya lo matarán. Ahí no estoy... Hace mucho que no juego... ...a la historia de verdad. No estoy rebuscando en todo... No lo habréis notado, porque tenía un montón de vídeos... ...de hace bastante tiempo, del Mass Effect, de que con el TLC lo jugamos... ...en bastante poco tiempo. Y en realidad llevo bastante tiempo sin jugar, aunque el último vídeo lo hayáis visto hace poco. Entonces estoy un poco sidao. Uy, imagínalo. Uy, imagínalo. No. Mierda. Coño. Ah, no son pa' tanto. Me han disparado a mí, ¿y las campers? Ah, vale. Oye, ¿me han disparado a mí las campers? Estoy aquí. ¿Por dónde, hostia, se supone que te voy? Estamos aquí. Tengo que dar un rodeo. He visto por aquí una puerta que a lo mejor está abierta. O a lo mejor está en la oscuridad máxima. ¡Uy, mira cómo cojo cosas a través del suelo! Perfecto. La negrura me come. No creo que sea por aquí. Está demasiado negro. Cómo hemos puesto esto de decoración. Pero ahora, ¿qué cojones hago para subir ahí? ¿Puedo subir por los escombros? Mierda, a lo mejor puedo subir por... Sí, sí que puedo subir por los escombros. No lo parecía la primera vez. Perdona, se os han matado por mi culpa. Sigue muerta, por mucho que le dé a la X. Voy ahora. Creo que no me dejaban saltar hasta que no he dicho eso. O eso, o no conseguía... Fijaos en ningún objetivo. ¿Quién? ¿Por dónde? Esto me sigue engañando. ¿Por dentro? Supongo que se va por ahí. Joder, es que los objetivos... Prefería mil veces el radar del 2. Sabías a dónde tenías que ir. Aquí es... Un poco vaga la descripción. Va a morir. Va a morir. Un momento... No, no he muerto. Vaya, qué decepción. Incluso me va a ayudar. Estamos intentando llegar al post-Tycus. ¿Estás mirándolo? ¿Qué es el resto de tu squadra? Están todos muertos. Hemos intentado apuntar a los científicos, pero... ...no es todo lo que queda. ¿Qué es lo que hay en la izquierda? Hemos tenido aviones de avión de avión, pero las cosas se desplazan con ese reaper. No pueden tener chances. ¿Por qué hay unos cuantos? Porto esperaba a los aviones de los asarín más futuristas. Ups. No me lo digas dos veces. A vengar a cómo se llame la que haya muerto, azul. ¿Qué estaba pilotando eso? Vamos, Bansi. No tienes lo que hay que tener. He fallado todas las balas. No te cures la barrera mientras estoy disparando, que es de mala educación. No te cures la barrera. Vale, queda alguien. Ah, zombies. nada que no se pueda solucionar con carga abiótica y no va, hemos matado a todos coño, dos cosechados, tres cosechados bueno, tú te encargas de uno y yo del otro, y el otro para Javik está todo solucionado el piloto me da igual mira, el piloto es lo que me ha hecho falta au, 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 pega duro madre mía, qué pistola más cheta esta zona debería costarme bastante más, supongo vaya, hemos matado al piloto a ver, si el cosechador tiene armadura, ya no vale ah, vale, el órgano se le baja volada lo malo es que barrera y se regenera se ha ido el pájaro matemos algo mientras tanto tú, ves, te voy a decirme dónde está el pájaro se ha ido ah, eran genéricas, ni siquiera tenían nombre, solamente ponía su piloto Asari no eran importantes, iban a morir de todas formas es la maldición de los secundarios qué buena forma de... eso es una torreta o es un cadáver que ha caído de forma extraña no lo sé no hay forma de diferenciarlos parece que estamos en el clear vamos a entrar parece que el templo ha sido barricadado déjame mirar es una encrepción militar creo que puedo sobrevivir ¿es un militar siempre mezclado con Asari? no, esto es inusual especialmente desde que muchos siguen la doctrina de Athame vale sigo pensando que mi forma de abrir las puertas es mejor pero lo haremos a tu manera es tu planeta o tal vez encontremos mejoras para la pistola quién sabe eso es a Janiri, un guide de Athame que ha traído la Enlightenment a Thessia hace mucho tiempo y no ves la resemblance no era un servidor de una hermosa imaginaria era un protéano ¿qué? eso es imposible el truco es justo ahí, arreglado en la piedra no, no creo que eso sea pero vamos a ver pero es jodidamente proteano no sabe lo que estamos buscando pero es proteano y a ver, seguro que este tío va a decir más ¿qué estamos viendo aquí? a primitiva rendición de la goddess Athame ella está hablando con sus ancianos de Asari seguidores no creo que este es el artefacto otro de tus mitos que de alguna manera parece prúthean ¿qué? pero... eso no puede ser es y es lo que es estábamos aquí en el principio mirándote crecerlas un tema fue nosotros yo creo que es extraño que tus científicos hubieran abandonado su propio planeta no lo harían supongo que estos son los científicos vale, aquí falta algo lo miraré lo último quiero... esto va a ser el mismo mural pero puesto al revés otra vez no es el mismo puesto al revés no, es el mismo puesto al revés no, no creo que ese es el artefacto sus hielos ¿qué pasó a ellos? ellos han sido deslizados los reapers no hicieron esto vamos a tener que arreglar esto en nuestra propia ¿quién es eso? es una fama su imagen se ha vuelto más como nuestra en el tiempo ¿me decir que tus ancestros intentaron citar la verdad? todavía no puedo creer que eso es real ¿entonces por qué Aethaim habla prothean? ¿qué? ¿qué? hay algo aquí puedo sentirlo en este templo admito que es extraño que este lugar ha sido tan bien preservado aunque Aethaim tiene gran significancia histórica una vez creíamos que nuestros dios fueran separados del mundo mirando a nosotros iba a decir ¿qué pasa si no llevamos a Havik? seguramente esto directamente yo creo que sí hay una energía universal hay un beacón hay un beacón prothean aquí ¿qué? ¿estás seguro? no es algo que olvidas pero ¿por qué escondas? yo creo que sí yo creo que sí es tu especie una edad o o no 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 Se ha acabado la guerra, porque ya no parece que haya nadie luchando fuera, pero no pasa nada. ¿Veo las conexiones directamente o simplemente tengo que darle a todo como hago siempre hasta que algo ocurra? Mira, esto no lo vi antes. Vale. Hay, me he perdido algunas cosas que seguramente vea conversaciones. Me parece que lo de utilizar spades es algo universal. Definitivamente me he perdido un montón de conversaciones. Me lo he perdido. Repítelo. ¿Dónde se ha metido Javi, por cierto? No hay conexión. Vale, con tres vale. Hacen falta cuatro, eh, si no es... El propio este no, no puedo darle otra vez. A ver. Simetría. Dos por allí, ahora falta otro por allí. El manuscrito tiene el poder. Ehm, no pienso pagar eso. La activación es completa. Podemos acceder al deacon ahora. Guay. Deberíamos dejar que lo haga Javi, que seguro que sabe más de esto. No. 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 Nos acaban de hundir. Yo puedo porque soy el prota. Voy a interrumpir con tus sistemas y asistir con el Catalyst 2. Indoctrinada, presencia detectada. Activando el protocolo de seguridad. Tú. Tú has matado a los científicos. ¿Qué quieres? Tu atención. Alguien me gustaría hablar con ti. Ya está el tonto este llamando la atención, como siempre. Ya no he trabajado para ti, lo sabes, hombre ilusorio. No hace falta que me estés espiando en todo momento. Shepard. ¿Cómo encontraste este lugar? Los archivos. ¿O si te ha perdido el Shadowbroker? Te mostrarte. Te prometo que no te perderé. Puedes con tus talentos, Dr. Desoni. Te has ayudado a descubrir la clave para subjugarse los Reapers. ¿O los destruir? ¡Dónde, Shepard! Destruir a los Reapers no nos da nada. ¿Cómo se trata de la paz? Están tratando de controlarnos. Pienso eso. Si querían que toda la vida orgánica destruida, lo podían hacer. No habría nada más. Creo que ya lo han hecho varias veces. Han dejado a los pequeños para que evolucionen, pero... Aún así... Lo hacen por diversión. Creo que... Te matarían de todas formas. ¿Qué diablos estás hablando? Sé a ellos, Shepard. Sé cómo piensan. Creo que te has llegado a poco más cerca con el enemigo. No. Digo que tienen que ver. ¿Por qué matas cuando puedes controlarlo? ¿Los Reapers tienen lo correcto? Estás indoctrinated. Estás haciendo lo que quieren. Puedo decir lo mismo de ti. Llegar tiempo en una guerra que no puede ser ganada. Al menos estoy luchando. Nunca he preguntado mi habilidad de luchar. He estado luchando mucho más de lo que puedes imaginar. Y no me asume de que me conocen. Para mí, mis métodos para lidiar con los Reapers son simplemente más refinados que lo de vosotros. He dado la acción roja, pero no ha parecido tener efecto. O sea, que o bien realmente está indoctrinado o tiene mucha resistencia a ser indoctrinado. Yo confiaba en ti, es mentira. Es mentira. No confiaba en él en ningún puto momento. Has olvidado todo lo que has estado. Cerberus era la espada de la humanidad, no una cera en nuestra espada. Y se está poniendo nerviosa. Para separar, no solamente hay opción azul y opción roja. ¿Qué te lo has creído? Bueno. Triángulo R2. Triángulo R2. Vamos a utilizar ataques aliados de vez en cuando también. ¿Quieres que te mate a collejas? No, vamos a matarte a collejas. Mierda, no sé qué ha hecho. Me ha quedado un puto huevo. ¿Me están disparando? Alguien me está disparando por ahí. No es divertido. Eso no vale. Se está recargando la puta energía. ¿Quién coño me estaba disparando? No lo he pillado. O sea, había como luz. Tengo que ponerme en la sombra. Dime que tengo que cubrirme y dispararle mientras tanto. Vale, bien. Estrategia de jefes. ¿Cuánto tiempo hace que no...? A ver quién se va a recargar ahora. Subnormal. Deja de hacer el ninja por ahí. Oh, oh. Creo que lo hemos cabreado. ¿Con carga metica innova? Se va a cargar el puto templo. Se va a llevar a la inteligencia artificial proteana. Separ, no te hace falta el arma. No te vengas con cuentos. Ups. Dudo que puedan hackearlo, aunque vete todo a saber. No, no lo pueda hackear solamente con la UNR realmente y ya está. Que está feo. Vale para demasiado. Me pregunto. Nunca se le ha visto al... Al tío este utilizar la UNR herramienta. A la Separ, macho. Y a Javik. Quería decir que hablando de Javik. ¿Dónde coño se han metido los otros dos? A saber. Vale, ha recopilado los datos. Por lo menos no lo ha desencriptado todavía. Aunque seguro que lo puede hacer ahí en un momento en la UNR herramienta. Seguro que vale para eso también. ¿Para qué se van a caer al agujero también? Si hubiera sido la Supressors, se explota el avión. Seguro. ¿Alguien en esta frecuencia? Este es Lieutenant Curran. Mi squadra está caer. Este es Shepard. Dilemme tu localización. Yo repito. ¿Alguien en esta frecuencia? Nos le damos. Dilemme tu localización. El lieutenant está abajo. La zona está caer. ¿Qué pasó a Shepard? ¿Qué pasó a Shepard? ¿Qué pasó a la Templo? Yo los viven. ¿Puede? No hemos conseguido hacer nada y ahora Cerberus tiene información. Bueno, tiene que desencriptarla todavía. Suponemos que no van a poder. Cerberus la está aliando parda, como siempre. Nadie se sorprende ahí. Más logros porque sí. Cada capítulo. Se pasa está planteando qué hacer con su vida. Por una vez, carga biótica más no va. No ha sido la solución a todos los problemas. Puedes verle. La misión. Contact con Thesia ha sido cortado. Cuando se va a ser el crucebo para utilizar? Counselor. Quiero que la noticia sea mejor. Nosotros no obtuvimos la información. ¿Por qué no? Cerberus está ahí. Nosotros... 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 Nosotros nosotras. Nosotros no sabemos cómo terminamos el crucebo. No sé lo que decir. ¿Qué fue la situación en Thessia? Deteriorando rápido. Los Reapers están ahí en fuerza. Entonces debería ir. Plans deben ser metidos en motion. Continuidad de civilización tiene que ser considerado. Nunca imaginaba que este día llegue. ¿Te han cortado a ti?